Hola, soy Paloma de tu canal Madre Agua y vamos a hacer un interactivo en esta ocasión sobre qué siente realmente por ti esta persona que te interesa o que estás pensando en ella. Puede ser alguien alejado que tú dices volverá a mi vida en algún momento o ya esto se acabó y no sabré más de ti nunca más. ¿Por qué se alejó? ¿Por qué no se mueve? ¿Qué va a hacer? ¿Y por qué lo haría? Si se acerca, ¿por qué? Y si no lo hace también, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de su actitud? ¿Qué hay detrás de ese silencio, de ese alejamiento? ¿Qué hay detrás de esa inacción? Puede que ustedes estén hablando, pero que no hablen de la parte que quieren saber, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Qué quieres? ¿Cómo estás sin ti? ¿Está con alguien? ¿Se siente feliz en esa relación? Así que es todo sobre esa persona que a ti te interesa saber. También te digo de que puedes ponerle una alternativa a una persona y una alternativa a otra persona porque a veces, sobre todo en los contactos de llamas gemelas, esta persona puede que hace mucho tiempo que no sepas de ella o que no haya contacto o no haya contacto sentimental y tú digas, ¿volverá? ¿No volverá? Mientras tú puedes hacer tu vida y quieras saber qué es lo que va a pasar entre ustedes. Puede ser contacto de llamas gemelas o simplemente alguien con quien tú dejaste algo por vivir y no fue decisión tuya, fueron las circunstancias o esa persona en sí. Así que te pido, por favor, eso sí, que cada alternativa que tú elijas siente en ese momento esa persona. Si ahora mismo le pongo la opción a Pablito, me concentro en él. ¿Cómo te vas a concentrar? No te hagas ninguna pregunta. Las preguntas ya las hacemos aquí. Tú solo tienes que ayudarme. ¿Cómo? Recordando sus ojos. Porque por los ojos yo puedo entrar a su energía y saber qué hay. ¿De acuerdo? Recuerda su mirada, sus ojos, respira profundo, relájate y te voy a dar dos opciones. ¿De acuerdo? Estas dos opciones van a ser enfocadas en esta ocasión por cartas, por imágenes. Son dos imágenes. ¿De acuerdo? La imagen de la estrella, de este oráculo, la estrella y esta imagen de aquí. Así que le vamos a poner opción uno y opción número dos. ¿De acuerdo? Aunque vamos a utilizar diferentes oráculos para ver todos estos aspectos que hemos planteado. Y más cosas que puedan salir a relucir partiendo de su energía, su momento, sus emociones, cómo se siente con esta situación contigo. Ahora sí, respira profundo. Recuerda que tú eres el creador de tu destino. Relájate. Recuerda sus ojos. Respira. Sopla. Estás delante de mí. Y vamos a ver toda la verdad. Elige. Uno o dos. Siento que algunos de ustedes tienen un poco de duda. No pasa nada. La duda no es mala. Solo déjate llevar. Ahora. ¿Elegiste? De acuerdo. Vamos a empezar entonces con la opción número uno. Para los que elegiste la opción número uno del oráculo de la estrellita, lo primero que vamos a hacer es ver cómo están las energías de tu persona especial. Cómo están sus energías, qué se está moviendo en su vida. Lo primero energéticamente. Empoderamiento. Mira, esta carta energética del empoderamiento significa que esta persona está tomando decisiones y asumiendo soluciones. Es posible que esta persona esté en una relación, de acuerdo, una relación tóxica, una relación karmática. O en una situación de la que no pueda salir o no haya podido salir fácilmente. Aquí me dicen que hay diferentes enredos. Puede ser una relación o puede ser una duda personal por historias que tenga que le haga no materializarse contigo por temores. Y aquí me dicen que esta persona está sacando de su mente, sacando de su energía estas dudas, este encierro. Y comienza a mirar hacia ahí, así, ¿no? Y comienza a mirar hacia la luz. Esa luz tiene que ver con su pasado, ¿eh? Y en ese pasado estás tú. Porque me dicen, esta persona mira por encima de su hombro lo que está dejando atrás como que ha dejado una luz en su vida. El arco iris, la luz del sol. Y que lo que está hacia adelante, que es estar sin ti, dice que esto le atormenta. Y que necesita tomar una decisión. Esa es la energía que le mueve en este momento. Vamos a ver respecto a ti, cómo está tu energía con la opción número uno. Pues tú sí tienes ganas, ¿eh? Yo quiero que tú veas esto. Tú ves que aquí hay una persona, un ser, ¿no? Que trata de alcanzar al otro, pero que este otro tiene que moverse porque si no se mueve tú no le prestas ayuda. Tú puedes estar dispuesto, pero tú también estás tirando hacia adelante. Es decir, todavía tienes una conexión, aquí hay una esperanza, aquí hay una ilusión. Las energías que se mueven hacia ti, aquí me dicen que pronto vas a tener una posibilidad y va a depender, ya te lo aviso, de ti aceptar o no. Porque esta persona está más pequeñita que tú, menos evolucionada. Tú te sientes más fuerte, más consciente de la conexión, de la relación. Y es posible que aquí estemos hablando de llamas gemelas. No únicamente, pero sí también. ¿Por qué? Porque aquí me dicen que tu evolución está por arriba y que esta persona todavía está pequeñita, ¿no? Como si fuera un niño y tú ya estás adulto. Y aquí me dicen, esta persona, en primer lugar, necesita de ti. En segundo lugar, siente energéticamente que no hay nadie más que tú. Y no estamos hablando ahora mismo de amor porque estas cartas no hablan de amor, estas cartas hablan de energía. Dicen, esta persona te necesita y te buscará. A pesar de que tenga ataduras, está naciendo. Por eso la carta de energía de esa persona del empoderamiento. Vamos a ver ahora. Sé que la primera pregunta estaba planteada con qué siente realmente por ti. Yo ya te estoy viendo, ¿eh? Está en un momento de transformación. De transformación, de búsqueda del yo consciente o inconscientemente. Lo que pasa es que es una persona que le cuesta aceptar y moverse. Yo te digo, esta persona te quiere. Te quiere no como una amistad, te quiere no como una persona que conoce, que te ha cogido cariño, no. Aquí me dicen que esta persona sueña contigo. Pero no solamente es un sueño que tiene cuando se duerme. Es un sueño constante de esperanza, de ilusión. La carta de los sueños no solamente evoca a una situación al dormir. Evoca toda una ilusión, un suspirar. ¿Qué es lo que pasa? Esta persona está transformando esta lentitud, esta inactividad. Por eso la primera carta que abre la transformación. Abre esta inactividad hacia el reconocimiento del sentimiento y la acción. Y mira, ¿eh? Y va a ser bastante intensa. Yo te digo que aquí estáis tratando con llamas gemelas muchos de ustedes. Dicen aquí que esta transformación de la lentitud, de la pereza, de la falta de comunicación. Se transforma intensamente a tener una actitud más madura, más consciente. ¿Qué trae para sí con la decisión tomada celebraciones? Pero estas celebraciones no son solo o sola, sino celebraciones contigo. Por eso es que la carta que corona la celebración son los sueños. Se va a involucrar. Y utilizo la palabra involucrar porque yo veo que algunas de estas personas puede que esté en una relación karmática o tóxica. Vale. Ahora te explico. Mira. Aquí pasan más cosas. Lo primero es la energía del empoderamiento, su transformación, el reconocimiento del sentimiento. Sabe que tiene que madurar porque aquí yo veo que esta persona puede ser o inactivo, perezosa, o que cree que tiene la razón y se siente en los laureles y no se movía. Aquí me dicen que esta persona no puede seguir así y que a pesar de su postura natural, de su forma de ser personal, tiene que hacer cambios porque tiene que conseguir lo que desea, lo que siente y lo que siente está contigo. Dicen aquí de que esta persona tiene un maestro guía. Puede ser un maestro, una persona que le aconseja o un guía protector. ¿De acuerdo? Y dicen, aunque vaya despacito. Mira. Yo quiero que tú veas esto. Necesito que lo veas para que vayas empapándote de esta energía. Aunque vaya despacito, esta persona madura y deja atrás la pereza y la inactividad. Ha evaluado y está en momento de apertura personal sobre lo que siente por ti y le dará una nueva característica, una nueva visión y una posibilidad en la que tú vas a tener que estar, si quieres, participativo. Es decir, ¿te acuerdas la energía que te salía aquí de que esta persona te buscaba y tú podías cogerla o no? Pero la alternativa la tendrás, pues aquí está también. Espera tu participación. Es decir, espera que tú le aceptes para poder sentirse pleno. Por eso la carta de la totalidad, ¿no? Pleno, satisfecho, lo conseguí, me disculpó. Aunque aquí todavía no me hablan de que pida disculpas, ¿eh? Dice de que ha estado comparando su vida, su vida sin ti y contigo y lo que podría tener contigo o lo que tuvo contigo. Y aquí sales ganando. No necesariamente es una comparación en la que te diga, te comparo Palomita con María. No es eso. Te comparo Palomita con María o solo o como estoy, sea con quien sea o sea en soledad. Y aquí dicen, y por eso avanza. ¿De acuerdo? Ahora, yo quiero que tú te des cuenta que aquí ya hay varias respuestas que están dando sobre qué es lo que le pasa, por qué no se movía. Vamos a ver cómo está sin ti. Cómo se siente esa persona sin ti. Es consciente que ha sido egoísta, ¿eh? Y que no ha dado pie a evolución y te echa de menos. Aquí es consciente, mira, ¿cómo te explico? Esta persona es consciente que ha puesto la relación entre ustedes en una situación complicada. Y que es posible que tú puedas pensar, piensa esa persona, que tú puedes pensar que esto ya se acabó y que ya no hay marcha atrás. Y aquí tiene la duda de que si eso es lo que tú piensas, puedas hacer tu camino sin esta persona y que llegue tarde. Por eso sale aquí, soy consciente que no tuve valor, que he sido egoísta con mi actitud y con lo que he dado a la relación. Ahora me siento solo y esto lo tengo que transformar, aunque puede que tenga que superar obstáculos para poder acercarme a ti y que tú me aceptes. Por eso la carta del condicionamiento. ¿Sí? Vale. Vamos a plantear. ¿Por qué se alejó? ¿Por qué no se mueve? ¿Qué hará? ¿Para qué? ¿Qué hay detrás de su oxitú? Vamos a ver. Tú y esa persona en la que estás pensando. Me dicen que lo parta así. Han habido situaciones tormentosas. Esto no fue un acabar sin más. Ha habido una conexión real. Esto no son ideas tuyas. No es, ay, yo me enamoré y esa persona no jugó conmigo. Ya te digo yo que no. Y además esta persona alimentó los sentimientos. A los alimentó porque también los sentía. Aquí me dicen, yo veo diferentes aspectos. O tú no sabías que tenía pareja. O esta persona se fue con otra persona. Aquí yo veo cosas escondidas que tú no sabías. Podías intuir, podías creer, pero no sabías. Y aquí me dicen que hay personas que querían estar solas. Como si pensaran, no, si me relaciono contigo va a resultar que esto se vuelve demasiado serio. Y tengo miedo a esa responsabilidad de una relación, a esa responsabilidad de estar contigo únicamente. Aquí me dicen que hay algunas personas que tienden a estar solos aunque no se sientan bien, aunque no sean felices. Y tienen, este es el pasado, y tienen esa tendencia. Pero yo te digo una cosa. Esta vinculación energética era real. Estamos hablando de pasado, por eso digo era. Era real. Y ambos estaban cómplices del sentimiento. Tanto tú como esa persona. Otra cosa es que ahora no sientas lo mismo. Pero en el pasado el sentimiento era mutuo. E incluso pueden haber habido pensamientos de futuro. Vamos a tener hijos, vamos a ser familia, vamos a hacer esto, yo me voy a divorciar, tú te vas a divorciar. Aquí había planteamiento de futuro entre ustedes, cual sea la propuesta de futuro que hayan querido. Pero era algo que querían los dos y a donde se encaminaban los dos. Hayan habido o no conversaciones al respecto. Pero era una sensación que se manejaba. Porque aquí me dicen, ambos estaban en igualdad de intenciones. Ambos. Dichas o no, eh. Uy, esta persona te espera bastante. Tú dirás, paloma, ¿cómo me va a esperar si estoy esperando que sea esa persona la que se mueva? Ya. Lo que pasa es que aquí me dicen, esta persona recuerda muchísimo la relación y los tropiezos que hubieron en ella. Está reflexionando. Y yo no sé por qué, pero yo le veo hablando con alguien. Sobre ti. Paloma, nadie sabía nuestra relación. Yo le veo hablando de su situación sentimental contigo. Aunque no sea en boca de su misma persona, ¿no? Yo tengo una amiga. Yo tengo un amigo que le pasa esto. Pero aquí me dicen de que esta persona necesita consejo. Necesita hablar. A pesar de que puede ser cerrada esta persona. Y creer que siempre tiene la razón. ¿Ves? Esta persona habla con alguien. Yo le veo hablando. Hablando de lo que pasó. No necesariamente es alguien vivo, ¿eh? Ojo con esto. Ay, mi madre. Y oye, que a ti te adelanto. No se enfaden porque me río. Pero es que yo veo aquí lo que va a pasar. Mira, ¿eh? Esta persona habla con alguien. Tiene un espíritu protector que le da fuerza sobre esta vinculación. Porque este espíritu ve que entre ustedes habría un buen futuro. Quiere su bien. Quiere su bien. Aquí no estamos hablando de ti. Hablamos de esta persona. Y aquí me dicen que ese espíritu quiere su bien. Es un espíritu protector que esa persona tiene. Y que a veces esta persona ni hace caso. No te oigo. ¿Qué me estás contando? Dicen aquí que esta persona habla. Y que llega a una conclusión. Y por eso aquí hay un movimiento. Este primer movimiento. Y yo quiero aquí dejarte una parte bien clara. Aquí me marcan un 1. ¿De acuerdo? Me marcan un 1. Signos de tierra y signos que tienen que ver con su solar. ¿Vale? Porque aquí está bien clarito el sol. Te voy a explicar una cosa. Aquí hay un girasol. Y el girasol tú sabes que se mueve hacia donde está el sol. ¿No? Y me dicen. El signo tiene que ver con su solar. Es de esta ocasión. Diférencialo. Las personas que tengan relación con signo de aire. Esta persona de signo de aire. Está pensando cómo acercarse. En algunos de los casos pueden que estén relacionándose de manera que tú hayas estado constantemente detrás. Hazme caso. Háblame. Explícame. Dime cosas. Aclárame las cosas. Y que espera una repetición de actitud por tu parte. Aire. Tierra. Me dicen aquí. Esta persona de tierra está súper romántica. Está aquí soñando. Pensando. Creyendo. E incluso imaginando. Pero siente que tiene un bloqueo muy grande que no le deja avanzar. Y sabe de forma consciente que este bloqueo es solo suyo y que lo tiene que sacar de en medio. Ahora te digo una cosa. Las personas que se estén relacionando con alguien que tenga pareja. Como lo he estado viendo aquí en alguno de los casos. Pareja estable o pareja de ratito. Me dicen aquí. A esta persona. Y no te me enfades por esto. Se va a querer acercar a ti. Aún estando con esa. Relacionándose con esa persona. Con esa pareja. Para tomar una decisión. Y no te enfades por esto. Eso es para tomar una decisión clara. Si tú. Y aquí es donde no quiero que te enfades. Que dirás. Pues se viene. Así que se vaya por donde vino. ¿Qué es lo que le pasa? En este aspecto. En este tipo de situación. Aunque parezca muy crecida esa persona. Muy segura. Y es muy fría. Y muy hiriente. Y tal. Es una careta. Esta persona. Yo veo que no sabe estar sola. No sabe estar sola. Y si tú no le haces caso. Que realmente te quiere a ti. Es como que se quiere asegurar. Si no le haces caso. Entonces continúa ahí. Mal. Pero ahí sigue. Si esta persona. Es como que no suelta. ¿No? Por no perder. No suelto aquí. Aunque no me sienta bien. Y tiro por ti. Que es con quien quiero estar. Si no me haces caso. Pues me quedo ahí. Por eso es que no rompe antes. Por lo que estoy viendo. Y por eso te digo. No te enfades. Aquí. Empecé diciéndote. Que tú eres quien crea tu destino. ¿De acuerdo? Ahora. Dirás. Paloma. Y signos de agua. Ya. Mira. Es que aquí me dicen. Que signos de agua. Aquí yo veo un mensaje. Un mensaje con un poco de pretexto. Un poco de. Yo que hacía por aquí. Que es de tu vida. Te devuelvo esto. Tráeme lo otro. Va a ser muy rápido esto. Me dicen. Esta persona va a tener un contacto. Muy rápido. Muy cercano. Y va a querer traerte algo. De lo que tú en el pasado le pediste. Pero no sé qué cosa es. Aquí me dicen. Esta persona trae algo que tú querías. Pero. Una parte que querías. Y una parte que también querías. Que no la trae. Y eso. Te hace mirar con cierta desconfianza. Su acercamiento. ¿Vale? Eso. Agua. Y ahora te explico. Por qué te decía el uno. Vale. Ahora. Aquí hay algo interesante. Con el signo de fuego. Y no quiere decir. Que los otros no pasen. Pero yo te digo aquí. Y esto está en su solar. En su ascendente. Mira. Yo aquí veo un ángel. Es un ángel. Esto no es un espíritu. Esto es un ángel. Dicen aquí. Esta persona se va a comunicar. Se comunica en breve. Está pensando la manera de estructurarlo. Incluso ha pensado hacerse pasar por otra persona. Porque yo veo que esta persona te espía. Te observa. Paloma. No tengo ninguna red social. No hay manera. Yo te digo que esta persona hace el intento de investigar. De saber. De enterarse. E incluso se le pasa por la cabeza. De que si tú estás con alguien más. Pues yo estoy aquí ya perdido. A veces es una persona un poquito lastimera. No como victimista. Por lo que veo aquí. Se engrandece. Y luego va de víctima. Y tú dices. Pero bueno. A ver. Si me estás tratando así. Luego no te hagas el penas. Yo te digo lo que veo. Y me dicen. A pesar de toda la situación. Y yo quiero que tú veas la columna vertebral de la tirada. ¿Vale? Que es la base que lo asienta. Y me dicen. Relación. Con sentimientos. Que se vuelve a poner todo sobre la mesa para compartir. Y quien se acerca es de esa persona a ti. Y tú serás quien decida. Aceptar o no aceptar. ¿Sí me expliqué? Vale. Yo sé que aquí hay una cosa que tú quieres saber. Ya lo sé. Mira. Si tú tenías pensamientos de tener embarazo o familia con esta persona. Yo te digo que esto va a ser así. E incluso si estáis lejos. De distancia. Y es posible que algunos de ustedes haya puesto. Mira lo que te digo. Yo veo a algunos de ustedes limpiando. Limpiando. Pidiendo. Orando. Poniendo velas. Mira lo que te veo. Trabajos. Velas. Limpieza. Curación. Apertura. E incluso veo que algunos de ustedes han despertado ciertos dones. A consecuencia de toda esta situación. Y como si estuvieran abriéndose a la espiritualidad. De una forma muy importante. Y reconociendo cosas sobre ustedes mismos. Que estaban ahí. Pero que no sabían o no tenían conciencia de ello. Aquí me dicen. Tú vas a tener un futuro. Un futuro con esta persona en el que pueden haber hijos. E incluso puede que ya los hayan habido. Y que haya una reconciliación con los hijos. ¿De acuerdo? Reconciliación. Ahora. Esto es independiente. Uno de tu. Tú tienes. Los dones que tú tienes son heredados. Y es posible que los tengas desde pequeño. Que hayas sido consciente no. Es otra cosa. Pero aquí yo veo. Dones heredados. Algunos de ustedes va a tener. Una. Un sueño. O una visión. Por lo que estoy viendo aquí. Que está relacionado con esta persona. Y dicen. Hazle caso a esa visión. Que tú vayas a tener. Porque vas a ver. Parte del futuro. Que tienes que vivir con esta persona. Ojo con eso. La persona no está bien sin ti. Y le cuesta reconocerlo. Y tú tampoco estás bien sin esta persona. Cariño. Tú lo intentas. Tú lo intentas. Todo lo que quieras. Pero tú tampoco estás bien. Y yo quiero saber una cosita aquí. Estos trabajos que yo veo. De limpieza. De apertura. O que se deberían hacer. Es porque aquí me dicen. Que en alguno de los casos. A ustedes los separaron. O no se llegó a materializar la relación. Como debía. Por temas mágicos. ¿De acuerdo? Porque me sale claramente. Lo que pasa es que estas cartas son bonitas. Y no se ve lo terrible. ¿No? Pero esto es como el mago y el diablo. El mago y la luna. Pero en otro tipo de oráculos. Que quizás los tengan más vistos. ¿No? Y aquí me dicen. En alguno de los casos. Esta persona se alejó por trabajos. ¿De acuerdo? Esos trabajos pueden ser que hayan sido hechos. Hacia ustedes en sí. O hacia esa persona. Para hacerle algún tipo de amarre. O atadura. ¿De acuerdo? O para que no tenga relación con nadie más. Porque aquí yo veo. Por trabajo. Las cosas se entorpecieron. Ha habido mucha limpieza. Ya de por medio. Y hay otra cosa. Este tipo de relación. Que yo estoy viendo aquí. Sería una relación. Si tú quieres. ¿No? Que estaría bien aspectada económicamente. No sería una relación. En la que habría pobreza. Es una relación. En la que se construyen cosas. A futuro. Para un buen asentamiento. Y nuevamente. Me dicen aquí. Los hijos y las herencias. Para ellos. De todas las energías. De dones. Que puedan tener. Porque yo veo que en alguno de los casos. Esa persona también tiene dones. Quizás no sea consciente. Pero yo le veo con dones aquí. Dones. Videncia. Magia. Yo veo aquí dones. O que trabajan este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Ahora. Me sale mucha presencia de los ancestros. Muchísima. Que están contemplando. Que están viendo. Y te digo otra cosa. Si es. Si tu relación. Es de llamas gemelas. Es. ¿Por qué te digo. Lo de las llamas gemelas. Porque me dicen. Que este contacto. Viene de otro tiempo. De otras vidas. Que tenían que estar juntos. Que esta. Este corte. Que ha habido. Es un corte. Que puede ser muy doloroso. Que puede ser muy doloroso. Pero es pequeño. En relación a lo que sucedió. En otros tiempos. Que esta persona. Está trabajando. Por crecer. Por acercarse. Yo no sé por qué. Pero te dicen. Pon mucha lavanda. A tu alrededor. La lavanda. La lavanda. Cuando tú la quemas. Atrae mucho la espiritualidad. Y limpia. Los lugares. ¿De acuerdo? Puedes quemarla. Puedes hacer baños. Yo en este aspecto. Por lo que estoy viendo aquí. Es. Tenerla sobre la mesa. Y quemarla. O tener. Bolsitas de lavanda. Te lo digo. Porque me lo están poniendo. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Veo mucha lavanda. Y también te dicen. Cariño mío. Deja de tener pena. Deja de tener tristeza. Porque verá. Y aquí es donde viene. El número uno importante. Porque tendrás. Una noticia. En uno. El uno. Es un número de tiempo. En esta situación. Y es un número maestro. Para la misma. ¿De acuerdo? Número maestro. El uno. Y número de tiempo. El uno. Tendrás noticias. En uno. Una semana. Una hora. Un día. Uno. Vale. Aquí hay algo que quiero ver. He quedado claro. ¿No? Que siente. Por qué se alejó. Qué va a hacer. Por qué lo va a hacer. También. Aquí hay detrás de tu exactitud. Y cómo estás sin ti. Una cosa más. Que necesite la opción número uno. Saber. Es como un resumen. De la. De toda esta tirada. Mira. Esta persona. A pesar de su actitud. Avanza hacia ti. Con reconocimiento. Y aunque tú. Ahora mismo digas. Paloma. Yo estaba mirando esto. Pero no quiero saber nada. Me dicen que tú. Voltearás. A mirarlo. Lo harás. Esta persona viene. Y tú. Te volteas a mirarlo. Ahora. Quedará de ti. Decir sí. O no. Espero haberte podido ayudar. Aclararte un poco más la situación. Y si te quedan dudas. De forma personal. Que tú quieres resolver. Llama a cualquiera de los teléfonos. Que tienes en pantalla. Y resuelve esas dudas. Inmediatamente. O accede a tu consulta. Vía web. En el enlace. Que te dejo fijado. En este mismo vídeo. Y en el comentario. En este vídeo también. Y si no puedes acceder a la consulta. No pasa nada. Participa por tu lectura privada. Ya sabes. Suscribiéndote al canal. Dejándome un comentario. Y tu like. Y compartiendo el contenido. Y ya está. Así que. Ahora vamos a la opción. Número 2. Opción. Número 2. Vamos a empezar mirando. Las energías. De tu persona especial. O de esa persona. Con la que tú sentiste amor. Y qué es lo que pasó. Cómo están las energías. De esta persona. Vale. Esta persona sueña contigo. Y aquí yo quiero preguntarte una cosa. Tú piensas mucho. Y te viene a la mente. Sin querer. O es que piensas todo el tiempo. En esta persona. Y alguna de las cosas. Que tú haces. Es en función. A la espera. O a su pensamiento. Incluso relacionarte. Con alguien nuevo. Y tú piensas. Ay. Si no me pasará. Como Pablito. Será que Pablito viene. Y yo estoy empezando con alguien. Y puede que venga. Porque aquí yo te ve. Yo lo que le veo. La energía de esta persona es. Se está relajando. Está. Creyendo. Ojo con esto. Cree. Que te tiene. Demasiado seguro. Demasiado. Y dicen aquí. Se está tomando su tiempo. Para avanzar. Se toma su tiempo. Sabe que lo hará. Pero ahora no. Y dice. Yo ahora. Mientras tanto. Me quedo quieto. ¿Por qué? Porque dice de que tú. Al menos eso piensa. Tú le vas a buscar. Y le vas a dar. Una nueva oportunidad. Es posible. Que tú le hayas dado. Demasiada fuerza. Y demasiado poder. A esta persona. Y que por eso. Se sienta. Con tanta seguridad. De ti. Sea el tiempo. Que sea. Que ha pasado. Porque dice. Que entre ustedes. Hubo huella. En el fondo. Y por eso. He sacado dos cartas. Esta es su actitud. ¿No? Su energía. En este momento. Respecto a ti. ¿Qué hay en el fondo. De esa actitud. Lo que su. Mascarada. Oculta. Amor. De verdad. Lo siente. Una cosa es sentir. Y otra cosa. Es reconocer. Y aquí me dicen. Esta persona. Lo siente. Y por eso es que digo. ¿Qué hay detrás. De esta máscara. No de no. Esta persona va a venir. Y yo aquí. Tan tranquilamente. Porque ella vendrá. Porque le he dejado huella. No quiero poner una post. No quiero asumir yo como paloma. Una postura. Que no me toca. ¿De acuerdo? Así que. Solo te expreso. Lo que veo aquí. En el fondo. Sus sentimientos. Son de amor. Y te decía. Que tú tienes mucha conexión. Energética. Con esta persona. Porque te siente. Y tú también. Le puedes estar sintiendo. Es como si lo vieras. Como si. Viera su nombre. Como si le sintiera repentinamente. O como si tuvieras emociones. Que tú dices. Estas emociones no son mías. Me pasan cosas raras. No lo sé. Quiero dejar de pensarle. Y no puedo. Y estás como. Y estoy intentando salir con alguien más. Y tengo ahí. A Pablito en la cabeza. Como si me hubieran puesto un clavo. Con su nombre. Y yo te digo. Sí. Porque esta persona. A pesar de esta mascarada. Siente lo mismo que tú. ¿De acuerdo? Lo que pasa. Es que aquí yo estoy viendo a esta persona. Un poco reacia. No al amor. Reacia. En sí. Ahora. Hay algo muy bonito que tú le diste. Muy bonito. Muy profundo. Muy bonito. Tú sabes. Cuando uno está en un desierto. Y dicen. Ay. El oasis. ¿No? En el desierto. Que yo. ¿Qué es el oasis? Pues el agüita. La palmera para la sombra. El agüita para refrescarte. Porque el desierto te está quemando. Y dicen que tú eres como su oasis. Dentro del desierto de su vida. Pero lo tiene oculto este sentimiento. ¿Cómo están tus energías? Respecto a esta persona. Ay cariño. Ahora entiendo por qué esta persona cree que tú estás a salto de mata de esta persona. La salto de mata es a un ratito. Lo que pasa es que tú eres una persona. Por lo que estoy viendo aquí. Que tú eres muy abierta. Muy abierta. En su momento tú creíste todo. Fuiste muy confiado. A pesar de lo que hayas vivido. Pero te conectaste tanto. Y dice que tú diste mucho. Mucho amor. Mucha ayuda. Mucha comprensión. Incluso oportunidades. Yo quiero que tú veas. La imagen que está aquí representada. Tiene una corona llena de conchas. ¿No? Conchas de molusco. De infinitas cosas. Y dicen aquí. Eres una persona muy profunda. Muy intuitiva. Muy espiritual. Lo sepas o no. ¿Qué es lo que pasa con todo esto que tú dices? Yo perdono. Yo entiendo. Yo doy de mí. Y a veces cariño. Te olvidas de ti. Por estar siempre dando. Ofreciendo. Y ves las cosas con demasiada. No es ingenuidad. Es como. Pero si yo no sería capaz de hacer esto. Pues ni siquiera lo pienso. ¿No? Yo doy como que me gustaría que lo hicieran conmigo. Y tú das. Y ayudas. Y sirves. Y amas. Desde el corazón. Y hay cosas que crees. Que no necesariamente deberías creer. Esto es un consejo. Tu energía hacia esa persona es de disposición. Disposición. Tú, paloma, te equivocas. Porque yo ya no estoy dispuesto. Vale. Hasta que venga. Te diga que realmente te quiere. Y reconozca las cosas. Y tú digas. Pues bueno. Una oportunidad más. Que no te digo que esté mal. Porque el sentimiento es real. ¿De acuerdo? No. Vamos por aquí. Vamos a aclarar esta parte. ¿Qué siente esta persona por ti? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué siente realmente? Entre ustedes han pasado cosas complicadas. O esta persona ha vivido cosas complicadas. Y dicen de que llenó la relación como de muchas cargas. O apareció en tu vida para que tú tomes una decisión. Respecto a la situación que vivías en un momento complicado. Y esta persona te dio luz y esperanza sin buscarlo. Sin buscarlo. No es que yo le busqué y yo perseguí. No. Aquí me dicen que esto fue una cosa que se dio. Se dio. Y tú creíste. Y aquí me dicen. Esta persona respecto a ti te recuerda mucho. Y sabe de forma consciente que le ha puesto muchas pegas a la relación. Muchas pegas. Mucha carga. Muchas cosas no tan positivas a la relación. Y te recuerda. Recuerda. Ay Dios mío. Aquí hay una mezcla. O esta persona aparece para que tú tomes una decisión. Y una postura distinta en tu vida. Respecto a los sentimientos y a las relaciones. O viceversa. Porque me dicen. Entre ustedes esto que está sucediendo. No es lo que tenía que pasar. Pero sí el conoceros. Se tenían que conocer. Para que hubiera un cambio. Dentro de la situación. Que estabas viviendo tú. Que estaba viviendo esa persona. O que estabais viviendo ambos a la vez. Tenía que pasar. Y tenía que ver con cargas. Momentos complicados. Situaciones obstruidas o ancladas. O ancladas. Y no se está resolviendo de la manera que debe resolverse. Esta persona. Ostras. Tú. Mira tú. Yo quiero que tú veas aquí. A ver si se logra enfocar. Aquí. Y por aquí. Vale. En primer lugar. Esta persona pone cargas a la relación. Aparecen. Como les decía. En un momento complicado. Para que se tome una decisión. Esta persona. Está enamorada de ti. Realmente enamorada. Ahora. Pero Paloma. Si una persona enamorada. No hace estas cosas. A mí no me vengas a decir. Que está enamorada. Cuando esta persona. Me cuelga. No me llama. Ha sido con otra. Y mil cosas y media. Si eso. Yo te entiendo. Pero. ¿Qué carta le está representando? Mira. Y yo quiero que tú veas. Cómo salen. Te las enseño. Para que tú veas la secuencia. De por qué te digo las cosas. Esta persona. Tiene apegos del pasado. Con los que transige. Es decir. Acepta. Se deja llevar. Y comete errores. Está cometiendo una locura. No lo está haciendo bien. Esta situación. Es la carga que ata la situación. Para que ese nudo no se desbarate. Esto es una atadura. Emocional. Psicológica. Energética. Esta es una atadura. Eso es lo que le pasa. Ahora. ¿Qué es lo que hay? En sí. Sus sentimientos son reales. Su voz interior lo llaman. Y dicen. Esta situación. No es lo que quiero vivir. Yo quiero vivir esto. Que esto está contigo. Es lo que yo quiero. Pero. Aquí me dicen. Esta persona. Tiene que ser. Consecuente. Con su realidad. Estas cargas. Que están por destino. Que puede ser una situación karmática. La tiene que liberar. Dándose cuenta. ¿De acuerdo? Y yo creo que tú lo sabes. En el fondo. ¿Qué es lo que siente por ti? Su corazón. Amor. Y confía. Pero demasiado confía. Está bien confiar. Pero no así. ¿Por qué? ¿En qué confía, Paloma? Confía en que tú lo vas a buscar. Lo vas a esperar. Le vas a estar ahí. Prendiéndole velita. Eso es lo que veo. ¿Vale? Espera. ¿Cómo se siente sin ti? ¿Cómo se siente sin ti? Y respecto a la situación. Definitivamente lo que está viviendo no le gusta. Y dice que en el fondo sabe que está cometiendo un error. Es como quien. Como un niño que le dice. No patees las piedras porque vas a romper el zapato. Y el niño sigue pateando. Sigue pateando. Hasta que rompe el zapato. Y o tú le das su reprimenda. O se queda con los zapatos rotos. Y se le meten las piedras. ¿No? Entonces él está en el momento de terquedad. Él o ella. Está en el momento de terquedad. Y pateo la piedra. No patees. Y pateo. Y pateo. Pateo. Porque me sigue saliendo que esta persona todavía no abre. No se abre. No se siente bien. Tal como está viviendo sin ti. También te lo digo. No se siente bien. En el fondo sabe que tiene que tomar otra postura. Y esta es la parte que a mí ya me gusta más porque dice poquito a poquito asume el valor. Se da cuenta y avanza. Va a avanzar hacia ti. Pero ¿de qué parte? De un venga a patear la piedra, venga a patar la piedra. Vale. Está bien. No se siente bien. Aparentará lo que tú quieras. Pero bien no se siente esta persona. Tres, me dicen tres. Vale. Dos y tres. ¿De acuerdo? Y es posible que esta persona haya luchado por estar contigo. Luchado, ¿eh? Intentado, conquistado, bla, 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 contigo. Y en el momento que esto empezó, empezó que tú puedes que no hayas querido, que te haya costado, que venías de una relación o estabas en una relación complicada. Dicen que esto tenía que suceder para que tú conocieras otro tipo de amor. Esta persona, y aquí yo te digo una cosa. Esta persona me dicen que debería haber tomado ya esta oportunidad en su mano. Porque no es la primera vez que tiene una buena oportunidad. Cuidado, ¿eh? Yo veo aquí que esta persona se cree la última Coca-Cola del desierto. Y dice, yo ya con ser yo, ya tienes suficiente. Y no es lo que tú querías. Y algunos de ustedes, veo aquí que dicen, es que estoy repitiendo otra vez la misma situación que con otra persona. Y yo aquí quiero decirte una cosa, cariño. Mira. Hemos empezado, y quizás esto no te guste, ¿no? Yo ya te lo aviso. Por lo que estoy viendo, ¿eh? Cuando se presenta una situación karmática, no es que tú tengas, que tú hayas sido mala persona. Y entonces, ¿por qué me pasan estas cosas malas? A veces, por las características que estoy viendo aquí, se dan cosas que tú dices, no me lo merezco porque no soy mala persona. O porque no he hecho nada malo. Pero puede que ustedes estén repitiendo patrones, ¿eh? Siempre me vienen casados o casadas. Siempre me vienen y me engañan. Estoy con alguien y no se consolida la relación. Y aquí me dicen en gran parte que quien tiene que tomar una decisión final, y por eso te decía que esta parte quizás no te guste, una decisión final de cambio de actitud frente al amor, eres tú. Sí, que esa persona tiene que cambiar todo lo que tú quieras, hasta de nombre. Vale, excelente, muy bien. Pero aquí, como quien me está viendo, eres tú. Y por lo que estoy viendo, aquí hay algo que tú tienes que cambiar. Y por eso se te aparece la misma situación. Yo te digo una cosa, ¿eh? Aquí me dicen, ¿esa persona cree que tú le vas a esperar por siempre o que tú le vas a buscar como siempre? Tú, a ti te veo predispuesto. Es que, Paloma, si yo le quiero, ¿qué hago? Yo no te digo que le dejes de querer. Simplemente te digo de que cambies tu postura, tu actitud y tu perspectiva frente a la situación. Paloma, yo le daba todo. Pues ya no le des todo. Yo le buscaba. No le busques. Yo estoy dispuesto y no salgo con nadie, esperándole a que venga. No lo hagas así. Aquí tiene que haber un cambio en el registro de la energía. Porque esta situación apareció precisamente para que se produciera un cambio en el registro. Es decir, en el patrón. Eso quiere decir que no voy a estar con esta persona. No necesariamente. Otra cosa es que tú elijas no estar. Pero de esta manera no. Así no. Porque si no, así se va a repetir el ciclo. Que es cuando ya vengo con la respuesta de ¿y para qué viene? Si viene y tú eres la misma persona con la misma tipología de actitud. Y esta persona viene, se va a repetir el ciclo. Y tú no quieres vivir en una espiral de una y otra vez lo mismo. Y se me acerca y nos queremos mucho. Y se pelea y se va. Y espera que yo le busque. Porque yo le quiero y yo le espero y yo le doy. No, cariño. No puede ser. Aquí tiene que haber un cambio. Por favor, no te enfades. No te pongas triste. Paloma, ¿y a cuento de qué me estás diciendo todo esto? ¿A cuento de qué? Pues a cuento de lo que estoy viendo. Porque aquí yo le veo a esta persona muy resplantingada. Le veo muy empoderada. Muy tranquilota. No está haciendo bien. No estoy feliz. Pero que me vengan a prender velitas. Que me vengan aquí a adorar la píldora. Porque con poquito que yo pueda hacer, ya lo tengo. Ya la tengo o ya le tengo. Y me dicen, no. Aquí tú te tienes que empoderar de ti. Y estas ganas que tú tienes energéticas de ofrecer, de dar, de crecer, de ser generoso, de adivoso y todo lo que tú quieras. Primero contigo. Ay, ya sé que parece que te estuvieras reprendiendo, ¿no? Es que... No, 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 no es reprendiendo. Discúlpame. No, no, esto estoy reprendiendo. No reprenderte. Es que no es justo. Ah, bonito. Ya se fue por ahí. Perdón. Paloma, es que si le leo la papeleta. Ahora entiendo por qué me lo han hecho cortar así. Mira lo que pasa, ¿eh? Y por qué te estoy diciendo lo de leerle la papeleta. Vale. Aquí viene la parte del después. Vale. Si partimos de la base del cambio, tengo que estructurar lo que te tengo que decir porque veo mucha información. Mira. Uno. No le busques porque esta persona te busca a ti. Dos. Cuando te busques no abras tú la conversación sentimental. No la abras. Que la abra esa persona. El tema, ¿eh? El tema a tratar. Vale. Porque yo veo que esta persona viene como sabueso, ¿no? Así. A ver qué hay. A ver qué postura tiene. A ver qué, con qué me sale. Yo con aparecer ya tengo suficiente. Ahora que ella o él me diga. Aquí es el cambio de registro, ¿vale? Uno. Que te busque esa persona. Dos. No abras tú el tema que lo abra esa persona porque si esa persona es quien abre el tema que en realidad es por lo que viene. Entonces viene así. Indefensa esta persona. Indefensa. Pero si yo no le voy a hacer daño. No. Pero sí le vas a decir que aquí hay que hacer cambios. Así como se vivió no puede ser. Tienen que haber cambios. Por eso te decía. Le vas a leer la papeleta. Pero no desenfrenada y tú por qué me hiciste o por qué lo que no sé qué o me enteré. No. Tranquilamente. Mira. El papi el uno. Mami el dos. Y luego el tres. Despacito. Y entonces esta persona es como que, uy, aquí me están cambiando las cosas. Pero yo te quiero. Y como quiero estar contigo, voy a tratar de avanzar dentro de las cosas que tú me estás rediseñando. ¿De acuerdo? Con lo que me estás explicando que quieres que modifique. Paloma. Y con que yo le diga tres verdades, esa persona va a ser así. Como arte de magia. No. Me dicen que tú has de mantener esa postura. Has de mantener esa postura. No cedas. Porque dicen aquí que algunos de ustedes van a dudar. Ay. Y si le digo y se va. Y si le digo y no vuelve. Y si le digo y resulta que me quedo sin. Te dicen no. Esta persona mientras tú mantengas. E incluso así le va a gustar más. Le va a costar. Porque es un cambio. Pero le va a gustar más. ¿Por qué? Porque se sentirán más compenetrados. ¿De acuerdo? Y dicen aquí te tienes que empoderar no de ti solamente sino de la situación y tendrás ayuda divina para ello. Ahora. También te digo una cosa. Si esta persona. Por lo que estoy viendo aquí. Si esta persona no cambia. Ojo. No cambia. Porque yo le veo un intento de cambio principal. Primero. Que luego algunos de ustedes bajan la guardia. Dicen. Ostras. Bajé la guardia. Y otra vez lo mismo. Lo mismo en lo que sea. Dicen aquí. Y entonces te entenderás que tienes que dejarle marchar. Porque si no se vuelve algo cíclico. ¿Sí? Nuevamente te pido disculpas. Pero es que esto es lo mismo que pasa en las privadas. A veces uno. Hay personas que esperan que uno les diga. Ay sí caramelitos y amorcito y todo lindo. Pero es que la vida no es así. La vida también tiene sus partes altas. Sus partes bajas. Y uno tiene que aprender a modificar. Para traer lo que uno quiere. ¿Qué te mereces? ¿Qué es lo que te mereces? ¿Y qué es lo que quieres dentro de lo que te mereces? Pues no aceptes lo que no te mereces. Y lo que no te gusta. No lo aceptes. Tú no lo harías. ¿No? Porque tienes que aceptar que te lo hagan a ti. Esta persona puede modificar. Y yo sé que es mucha responsabilidad decirte esto. Mucha responsabilidad conferida hacia ti. Pero mucho de este cambio va a depender de tu postura. Yeah. Vale. Yo entiendo todo lo que le ha pasado a esta persona. Pues yo le entiendo. Lo que pasa es que tiene una personalidad un poquito complicada también. Porque aquí me dicen que esta persona te sabe dar la vuelta. O te coge por la parte de la pena. O te coge por la parte del si tú me quieres no me trates así. Te da una de cal. Una de arena. ¿No? Un caramelito. Y un limoncito. A veces bien. A veces mal. Y a ti te deja como desconcertado. Pero bueno. ¿Y esto qué? No lo entiendo. Pero si yo no he hecho nada. Y te pone a ti en una situación de tú juzgarte. Y de tú hacer cambios. Y dices. Pero bueno. Tiene bastante poder esta persona. No es tonta. Es inteligente. Lista. Vamos a decir. Lista. Y yo veo que algunas de estas personas se dejan llevar por otras. ¿De acuerdo? Se dejan llevar. Amistades. Pareja. Relación. Entorno. Se dejan llevar. E incluso pueden tener ante ti una actitud. Y ante las demás personas otra. O que te quieran tener escondido también. Me dicen. Tú sigue pidiendo a quien estás orando. Porque yo veo muchos de ustedes orando. Y como que oran antes de dormir. Y piden. Y dicen aquí. Es precisamente lo que te traigo. Lo que necesitas. No lo que pides. Lo que necesitas. Oh mamá. Mira tú. Te voy a decir una cosa. Que puede que te sorprenda. Porque a mí me ha sorprendido. Dicen aquí. Si tú decides. Romper este vínculo. Esta conexión. Y dices. Ya no más. Vale. Ya te di la oportunidad. Veo que se repite el ciclo. Como me dijo Paloma. Pues ya está. Me duela más. Me duela menos. Yo he cambiado. Yo veo que esta persona. Y aquí me dicen. Al poco tiempo. De tú romper. Y tú serías quien rompiera. Esta persona vuelve a ti. Distinta. A pesar de que tú digas. Y me la volviste a hacer. Rompo contigo. Ya no quiero más. Me voy con Jaime. O con Fabiola. Aquí me dicen. Esta persona. Tarda unos dos. Porque aquí yo veo como unos dos meses. Y esta persona vuelve a ti. Con otra actitud. Tú. Yo me acabo de quedar. ¿Cómo lo ves? Por favor. Date tu valor. Está bien entender. Perdonar. Querer. Eso todo lo entiendo. Yo también soy persona. Pero. Primero tú. Imagínate. Como un bebé. ¿No? No sé si ustedes tienen hijos. Pero si. Si la mamá tiene que dar el pecho. Por ejemplo. O tiene que estar por el bebé atendiendo. No sé cuánto. Y tú no te alimentas. Y no piensas un poquito en ti. ¿Con qué energía vas a cuidar a tu bebé? Si no tienes. Energía. Porque no te has descansado. Porque no te has cuidado. Claro. Para que tú puedas dar. Tienes que estar bien tú. No. Me dicen que con estas. No. Que con estas. De acuerdo. Entonces. Algo final. Que tenga que saber esta persona. En la opción dos. Después de un duro camino. Amiga. Mira. O amigo. Quiero decirte una cosa importante. Algunos de ustedes. Están relacionándose. Y no necesariamente. Esto es un alejamiento. Puedes que estés tú en pareja. Y que no la estés pasando bien. Con tu pareja. Y tengas ataduras. Por las que no sales. De esta relación. Y dicen aquí. Si tú piensas. En salir de esta relación. Y crees. Que te vas a quedar solo. Si no. Si. Sueltas esto. No es así. Así de claro. Te lo digo. No es así. No te quedaras solo. O sola. Aquí me dicen. No te preocupes. Por eso que piensas. Eso no es así. Entraría. Esta persona modificada. Y otra alternativa. Y tu situación sentimental. Se transfigura. En la estrella. Que realmente te mereces. Opción 2. Espero haberte podido ayudar. Aclarar la situación. Y si te quedan dudas. De forma personal. Que quieres resolverlas. Privadamente. Llama a cualquiera. De los teléfonos. Que tienes en pantalla. Y resuelve. Esas dudas inmediatamente. O accede a tu consulta. Vía página web. Que te dejo el enlace. En este mismo vídeo. O en el comentario fijado. También. Para que accedas a tu consulta. ¿De acuerdo? Y si no puedes. Pues no pasa nada. Participa. Por tu lectura privada. Tanto. En tus horóscopos. Le da. Compartes el contenido. Con tus familiares. Con tus amistades. En tus redes sociales. Donde tú te sientas más cómodo de hacerlo. Me deja tu comentario. Y tu like. Y claro. Suscríbete al canal. Para poder. Estar atento a las notificaciones. Si has sido el ganador o la ganadora. Y del contenido también. Y listo. Así que. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Un beso enorme para todos. Y bendiciones.